Bueno, bueno, aquí estamos en el segundo directo Estáis viendo todavía una cosa de fondo Ahora vamos a poner He hecho algunos cambios, vale Y esto sobre todo, estoy Estoy hablando para YouTube Que supongo que estáis viendo Algún día lo resubiré esto Entonces, nada, he hecho unos cambios En la interfaz para que esté un poquito más bonito Y no esté tan básico como estaba antes Para los directos Y vamos a ver, un momentito, un momentito Que coloque todo esto de manera correcta Para que se vea bien Para que yo pueda ver los comentarios y todo Vale, y ahora me vais a ver a mí ¡Tachán! Bueno, ahora está un poquito más bonito, ¿no? Yo creo, un pelín más bonito Tampoco es que sea una cosa de locos Pero un pelín más bonito está Así que nada Como he comentado antes Yo sigo para adelante Yo sigo esculpiendo tranquilamente Y si entra gente por el chat Pues hablamos tranquilamente, ¿vale? Y listo Y vamos haciendo todo Así tranquilamente Que tenía ganas de avanzar un poquito Me he quitado algunas cositas Algunos trabajos Y seguimos avanzando un poquito Con el modelo, ¿vale? Que me ha dado ganas antes Me ha entrado ahí Ay, quería hacer personajes de Dragon Ball Y me ha entrado ahí el gusanillo Pues nada Dejo el chat aquí Esto perfecto Vale, vamos a ZBrush Vale, yo creo que está bien todo Vale ¡Ey, Ibai! ¿Qué tal, tío? Muy buenas Estás ahí A tope ¿Qué tal? Con las prácticas, supongo ¿No? Estáis ahí pegados al ordenador seguramente Todos Ahí Muy bien, pues Voy a empezar No sé si hacerlo todo No sé si hacerlo todo junto O directamente Separar las manos igual Joder, es que no sé Bueno, vamos a intentar hacer las manos Ya sé que me da un poco pereza ahora Pero vamos a intentar hacer las manos Venga Venga, Sergio Vamos Déjate de perezas Vale Bueno, esto ya sabéis cómo va, ¿no? Saco el cilindro Bueno, un cilindro porque es más fácil, ¿no? De empezar desde un cilindro Que se puede sacar desde cualquier cosa Vale Suavizamos un poquito Y empezamos El dedo un poquito con simetría aquí, ¿vale? Jorvin Ayer Como no he hecho Espero que vaya bien Joder, tío Pues nada Ahora en plan tranquilito Joder Estos días son los mejores, ¿eh? Los que terminan las prácticas Y estás ahí En plan tranqui, ¿eh? Ya A veces ya te da igual hasta Que has hecho las prácticas No es como Venga, ya está Hemos terminado ya Joder Eso en época de exámenes, tío Es... Uf Hola de nuevo ¿Qué tal estás? Buitragolm Ahora estoy en el cielo A disfrutar, tío Ahora Echan las partidillas Estate tranquilo Y... Y nada Última Último semestre A tope, tío Último semestre Ya, ¿eh? Y ya vais a tercero Que estabais Nada ya En... En... En primero, tío Vale Primer directo que entro Bueno, sí Tampoco he hecho muchos aquí En Twitch, ¿eh? Pero bueno Un saludito, Crest Por supuesto Ya sabéis, ¿eh? Como siempre digo Si... Si estáis viendo esto Y estáis ahí Un poco relajados O lo que sea Podéis esculpir Otro personajillo Mientras veis el directo O lo que sea Ya sabéis que Cuantas más horas Mejor Para vosotros Y si es en compañía Pues mejor todavía Hey, Jorge Hoy se encuentras en directo Bien, bien, bien Haremos más a menudo, ¿eh? Haremos más a menudo Tengo ganas de De meterme aquí un poquito Y... Máster de carácter Artis, tío Ando con Tasio Y así me dice Que no cundo En el tercer año nada Sí, ya hemos estado Hablando antes, hombre Si vais a Bilbao Ahí tenéis a Pelayo, tío Que es un crack Vais a aprender mucho Con Pelayo, tío Eso es... Allá en Bilbao Tenéis... Tenéis un buen sitio, tío Además No es... Joder, es que esto suena Trabajando ahí Pues suena un poco A peloteo Pero no es... A mí me gusta mucho el lugar, tío Me mola mucho el sitio Es como un estudio Un pequeño estudio, ¿sabes? Y ahí están los alumnos y tal Está guay, está guay Me mola bastante El 22 hacen como puertas abiertas, ¿no? Sí, es verdad Sí Sí, creo que sí Es verdad Pues mira Podéis ir a echar un vistazo Joder Apuntados, ¿eh? Que me parece que hay plazas limitadas Si no me equivoco Igual la estoy liando Y que te respeten mis poligrupos Eso es una buena pregunta Es una buena pregunta Grandísima pregunta Porque el otro día me preguntó alguien Me preguntó alguien lo mismo Porque antes yo Cuando tenía dos poligrupos Por ejemplo Hago este y este Ahora hago un Dynamese simple ¿Ves? Y me respeta Pero otras veces No me respeta Es que es una cosa loquísima Es que cuando me dijo Probé Y me respetaba Como ha sido esta ocasión, ¿no? Pero había otras veces que Espera ¿Se me ha colgado esto? Ah, no, no Ya está, ya está Estamos viendo, estamos viendo Nada, que Pero hay otras veces Que sí que yo recuerdo De que estoy trabajando Y no me ha respetado el Dynamese Y realmente Siempre que he sido consciente Me ha respetado Pero no hay No hay cambios que yo haga En la configuración del Dynamese La verdad No sé por qué puede ser, ¿eh? No sé Es muy extraño, ¿eh? Me rajan los poligrupos ¿Cómo que te raja? ¿En qué sentido te raja? ¿Te corta los poligrupos? O sea, o te elimina los poligrupos Se separa muchísimo Qué raro ¿Puedes mandarme alguna imagen? ¿Alguna red social o así? O sea ¿Puedes etiquetarme, por ejemplo, en Twitter? Ahora sí Sergio Patino 29 Y puedo echarle un vistazo ¡Hombre, Samu! ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿A tope con las prácticas? Tú sí Ya sé Ibai, ¿no? Pero tú Tú me has dicho antes que sí ¿Animación? Ah, bueno Es un poco más parecido a esto ¿Estás haciendo alguna comisión? No, ahora mismo he dejado las comisiones Porque estoy en un proyecto personal mío Que todavía no voy a desvelar ni nada Ya veréis un poquito más adelante Pero eso Que he dejado todas las comisiones Para hacer un proyecto personal Que, bueno Es bastante grande Pero Puedes estar guay Puedes estar guay Tus vídeos de YouTube me han ayudado mucho Joder, pues Me alegro muchísimo, de verdad Me alegro muchísimo Si ya sabéis Si tenéis cualquier duda O lo que sea Podéis consultarme aquí Y os puedo contestar enseguida Y tal Entonces Si os puedo echar un cable también aquí Pues, mira Mejor que mejor Vale Una cosita básica Yo creo que así ¿Vale? Voy a separar la uña un momentito Chopper Trote Un saludito Y gracias por el follow Vamos a duplicar esto Y voy a quitar Solamente La uña Vale, perfecto A ver Nos vamos a quedar Solos con la uña Vale Muy bien Muy bien Vamos a darle un poquito de grosor A la uña Que este menú Que estoy ahora Moviendo Seguramente no estaréis viendo Vosotros Porque estoy Capturando solo Solo una La ventana De ZBrush Vale Pero simplemente es el menú Que he enseñado antes En el directo antes ¿Vale? ¿Cómo ves el futuro de la industria De las figuras coleccionales Miniaturas para impresión 3D? Hombre Cada vez Se está haciendo más Más grande Lo bueno es que cada vez Tenemos impresoras Más asequibles en casa Podemos producir nosotros Y la diferencia Casi dentro de unos años Va a ser El que producimos ¿No? O sea No tanto La manera de producir Sino el que producimos ¿No? Por ejemplo Alguien puede comprar Cuando tenga dinero O sean asequibles Imagínate por 200 euros Una impresora ¿No? Todo el mundo puede comprar Una impresora Todo el mundo puede imprimir Cosas que hay en internet Pero Pero si tú creas Algo único Solo eres capaz De crearlo tú Bueno Y los artistas ¿No? Pero me refiero que Lo bueno de De nosotros Es que Somos capaces De crear Esos elementos ¿No? Entonces Impresoras Dentro de unos años Van a tener Todo el mundo en casa Pero La capacidad Tener El modelo Para imprimir Eso solo Vamos a tener Nosotros Y eso Va a ser Yo creo Que Dentro De pocos años Va a haber un boom Ahí De Por ejemplo Yo creo que va a haber un boom En el sentido De 3D Para cosas de casa Por ejemplo A ver que vea Algo aquí Bueno Mira Cosas de cocina ¿No? Pues puede ser Yo que sé Un plato Un no sé qué Esas cosas En vez de ir a comprar Fuera Me da a mí La sensación De que tú vas a comprar El modelo ¿Sabes? Y lo vas a imprimir En casa No sé Ya sé que es un poco Así como una visión Dices Buah chaval Tú te estás Yendo ahí Hasta dentro de 50, 100, 200 años Pero yo creo que Dentro de poco Cuando todos tengamos Impresora ¿Sabes? ¿Para qué vas a ir a una tienda A comprar una cosa? Si tú Tienes la capacidad De descargar O comprar Imagínate Compras una cucharilla El modelo De una cucharilla En internet Y a partir de esa El modelo Tú puedes imprimir Las cucharillas Que necesites O quieras Entonces yo creo que Los que van a estar Los que van a sacar Dinero O trabajo De esto Van a ser los que hagan La cucharilla ¿Sabes? Entonces La cucharilla es un ejemplo ¿Vale? Pero me refiero que Creo que va a estar Bastante, bastante bien No sé Y los coleccionables Pues un poco lo mismo ¿No? Todo el mundo Le gusta coleccionar Un poquito y tal Pero poca gente Es capaz de crear Esos coleccionables ¿No? Entonces Dentro Dentro de un Poco tiempo Yo creo que Habrá un boom En el sentido De que tú compras El modelo Y la gente Se imprime en casa El modelo ¿No? Entonces tú lo vendes Pues yo que sé A 20 euros No sé Por poner una cifra A 20 euros Y te lo imprimes En casa ¿No? Entonces En vez de comprar Una figura De 100 euros Pues te gastas tú La resina O lo que sea Y te compras El modelo Por 20 ¿No? Es más barato El creador Saca yo creo que Más limpio Porque no tiene Intermediarios Y yo creo que Bueno Pues al final es Salen ganando Todos Menos Los intermediarios ¿No? Yo creo Ehm Halik Muchas gracias Por tu follow Hola de nuevo Ginja Un saludito En verdad podemos Imprimir cualquier cosa Si es que dentro de poco Veréis que es que Vamos a poder imprimir Casi prácticamente Cualquier cosa Y ahora ya sé que Lo vemos un poco En plan Quiero imprimir algo Lo lleva a una empresa Tal Pero Esto en cosa De 3 años No os imaginéis Lo que ha evolucionado Esto de la impresión O sea Esto es Es alucinante En otros 3 años Es que ya digo No me extrañaría nada Que en 5 años La gente estuviese Eso Imprimiéndose cosas En casa O sea No me extrañaría Pero en absoluto De hecho Hasta han inventado Y esto ya hace bastante tiempo Impresoras de comida Imaginaos No sé cómo funciona El de comida No tengo ni idea Pero Pero meter en un Con un microondas Y te imprime Comida Literalmente Comida O sea Es que es alucinante Es que es alucinante ¿Existe alguna resina no tóxica? Si Alguna Alguna hay Pero son bastante más caras Pero bueno Eso irán abaratando Poco a poco O sea Esto como es la novedad Pues ahora mismo Pues sean todas tóxicas Pero evidentemente Por ejemplo El de la comida No será tóxica Eso evidentemente Pero bueno Eso irán poco a poco mejorando Y a ver si A ver si esto A ver si dentro de un tiempo Tenemos Las impresoras en casa ya Para imprimir lo que queramos Y fijaos vosotros mismos El negocio que podéis hacer vosotros Porque Si imprimís figuras en casa Por ejemplo Dentro de unos años Que van Prácticamente Vais a poder imprimir Tranquilamente en casa Joder pues Tú ven Tú Haces X figuras tuyas Propias Nadie más tiene esas figuras Haces una tanda De veinte Cincuenta Cien copias Me da igual cuantas Y Y le vendes a la gente ¿Sabes? O sea Es que no tienes que estar Dependiendo de nadie más Ahora tú Tú mandas un modelo A no sé dónde Te tienen que hacer Todas las copias de golpe Con lo que eso Te supone un costo También De por medio Hay Intermediarios El de correos Bueno el de correos Para que te manden a casa O para mandar tal Entonces Joder es que En el futuro Vas a tener que buscarte Tú más la vida Pero Joder es que va a ser Va a ser un puntazo Va a ser un puntazo Y los que estemos aquí metidos Somos los que Seguramente Salgamos un poco ganando No Fuera coñas Hay que invertir en material de impresión Sí Sí Yo creo que sí O sea Pero ya te digo O sea Por ejemplo Del año pasado a este Solamente con este año Vale Ya hay un salto bestial En cuanto a las impresoras grandes Las impresoras de No le he dado time glass Ay A las impresoras grandes Estas de ¿Cómo se llaman? Las de tamaño grande De 40-50 centímetros Hasta ahora no había Era impensable ¿Sabes? Y ahora ya han empezado A salir O sea Entonces Ya os digo No No creo que Haga falta mucho tiempo Para Vale Haga falta mucho tiempo Para esto Para que aparezcan por aquí A veces me atasco hablando No es por nada Porque estoy pensando En ciertas cosas Y al final no hago No hago ni una cosa Ni la otra Vale Vale Yo creo que Sin más Un modélico Básico De De mano ¿Vale? Tampoco Vale Ay Joder A ver A ver A ver A ver Vale Reconstruir Eso es Ahora sí ¿No? Vale Ahora sí Por fin Vale Vamos a colocar los dedos Vamos a poner los dedos Más o menos Donde deberían Ir Ahí Em Imprimir palillos Ja 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 Ya te digo Palillos chinos Imaginaos La cantidad de diseños De palillos chinos Que habrá O sea No me quiero ni imaginar Tiene que haber un montón O sea Vale Vamos a quitar los dedos Ahora Vale Prefiero cortarlo Ya directamente Y así Vale Y lo mismo Con este dedo De aquí Eso es Y cerramos La mano Ahí estamos Muy bien Muy bien Ya vamos poco a poco Poco a poco Joaco Muchas gracias por el follow Ya te mandé fotos a Twitter De mi cuenta random Alfa 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 Aquí estás Aquí estás Vale Está oculto Porque es Alguien que no Vale Está oculto Porque es A ver Acepto Así Perfecto No me deja ver Me cago en la leche Un momentito A ver ¿Por qué No dejas ver? A ver Un momentito Un momentito Ahora me deja ver Ah Vale Vale Ya sé Ya sé lo que dices Si O sea Que te separa Dices ¿No? Vale Eso que te separa Es porque Tienes activado el botón De grupos En Dynamics ¿Veis como tienes Un botoncito de grupos? Los grupos No es que te mantenga Los poligrupos Los grupos Quiere decir que Los poligrupos Se separan entre ellos Entonces Si desactivas poligrupos Debería De mantener De los poligrupos Igual Pero sin separarte Prueba a ver si A ver si te funciona Porque eso sí Eso es por el botón De poligrupos Eso que Ese fallo Que has visto ¿Me encuentra random? Eh ¿Imprime muchos más materiales? Sí Dentro de poco Habrá muchísimos tipos De materiales En Para esto Para venta Eso es seguro Ok Ok Perfecto Entonces Vamos poniendo Los dedos ya Eso es Vale Bien perfecto perfecto, perfecto eso es estoy a veces me concentro por eso no hablo vale, no es que a veces me cuesta pensar en algunos procesos, ¿sabes? y hablar a la vez, es la leche es complejo vamos a abrir un poquito más los dedos como siempre os digo, exagerar un poco al principio, no pasa nada por exagerar un poco vale por último vamos a llevarlo aquí vale, esta tiene dos falanges recordar vale algo así más o menos vamos a coger vamos a enmascarar la falange la falange de arriba eso es y vamos a aplastarla ahora sí ahí está nuestra manita sí que veo imorimia con células madre he intentado hacer algo parecido sí, 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 sí hay unos avances en lo médico que es brutal porque ahora bueno, según he visto no sé cómo funciona pero según he visto por ejemplo si te cortan la oreja te pueden escanear la otra oreja para hacerte una oreja exactamente igual con células madre o no sé qué leches o sea, una es importante pero un corazón imagínate que tu corazón falla pueden escanearte y sacarte otro corazón orgánico igual o sea, es de tu tamaño porque sabéis que cuando se hacen trasplante de órganos tenéis que buscar como un órgano que sea más o menos el vuestro etc, etc ¿no? pues ahora se supone que puedes hacerlo a medida ¿no? y eso es increíble o sea, eso es increíble si, también se ha hecho casas con impresoras y sí, o sea, no fuera coñas son impresoras más grandes evidentemente porque ir con ahí haciendo ahí a cachitos pequeños en la casa como que por fascículos es un poco complicado vamos a abrir un poquito este dedo vale vamos a hacer que mire un poquito hacia afuera así vale que tenga relación con la impresión 3D creo que hay uno sí, hay uno de encajes pero no tengo no tengo muchos ¿no? más que nada porque la impresión en sí o sea, lo que es el cómo imprimirlo tampoco es tan complicado ¿eh? lo que lo que más tiempo lleva es el preparar el modelo para impresión o sea, me refiero a que la diferencia que hay entre un modelo normal de videojuegos por ejemplo y el de impresión es que el de impresión está posado normalmente tiene una pose un poco exagerada con lo que hay que reesculpir la anatomía hay que reesculpir ciertas telas hay que reposicionar algunos elementos tal y lleva más trabajo pero realmente una vez que haces eso hacer los encajes es trabajoso pero es muy sencillo es bueno, como tengo en el canal puesto es crear unos encajes vaciar todos los modelos por dentro y básicamente es eso tampoco es no hay una complejidad extrema ¿no? hay que tener algunas cositas en cuenta del molde y todas esas cosas pero ya digo no tiene una complejidad extrema el el hacer esto hay que saber qué grado de detalles hay que hacer tal pero ya ya os digo pero no es una cosa súper súper difícil así así Gracias. Vale, vamos a quitar un momento A ver, vamos a ordenar un poco esto Que a mí me gusta llevar todo ordenadito Y esto es ya Menos ordenado, es de todo Vale, vamos a borrar esto un momento Así Vale, cinturón Vale, esto sería arriba Estos son las orejas Y estos son los dedos Los dedos vamos a subirlos al máximo Y vamos a juntarlos todos en uno Para tener todo en un solo subtool Eso es Perfecto Y esto lo subimos aquí, a la mano Vale, y esto le ponemos, por ejemplo Una carpeta que se llama Anatomía Metemos todo esto en anatomía Esto ya es mi manera de organizarme No es nada que haya que hacer Pero bueno Y aquí Los pantalones aquí Eso es Es que me gusta tener Todo Ropa, por ejemplo Ropa Todo ordenadito Perfecto Así Vale, ahora ya podemos quitar esto Por ejemplo, para trabajar Tranquilamente con la mano Y ahora ya podemos Me los mantienen. Hace un rato que le di a él y me transformo todo en mí mismo. Y por eso le di a grupos. ¡Ah! Vale, vale. O sea que... Que él... Vale, entiendo, sí. O sea que ya has conseguido, ¿no? Porque le has quitado el grupos y ya lo has conseguido. Perfecto. Me alegro, tío. Me alegro. Genial, como siempre. Muchas gracias. Juan. Muchas gracias, Sergio. Nada, tío. Un placer. Si tenéis alguna duda, decirme tranquilamente. ¿Es necesario saber dibujar para ser un buen escultor? No, no. Ayuda mucho. Ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero no es necesario saber dibujar. Antes he estado dándole vueltas a... a si hacer esto. Si hacer... ojos o hacerlos así, Dragon Ball. Pero es que prefiero dejar así, aunque el estilo que estoy haciendo es un poquito más realista, ¿sabes? Es más un rollo superhéroe y tal. Y ahí los ojos pegarían bastante, pero voy a mantener un poco la esencia de los ojos de Dragon Ball. ación... Y ahí a todos... Vamos verlo. Voy a mandar al vale ok recordad que estoy haciendo un poco a mi rollo o sea no estoy siguiendo 100% quiero hacerlo un poquito dentro de mi estilo recuerda que este personaje tiene los dedos muy cortos dedos más cortos bueno luego más que nada lo que quiero hacer ahora es juntar todo o sea juntar todo el cuerpo con las manos y con la cabeza tal hacer un Z remeser para poder esculpir de forma más correcta eso es lo que busco ahora luego si hay que cortar un poco los dedos la cortaré ¿cuál es la tecla rápida? espera un momento me he saltado a unos te acaban de mandar un mensaje por twitter si querías pasar por mi stream ah si estoy en stream ahora en el cómic original Kid Buu solamente el pulmón dice y los otros dedos si 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 eso lo recordaba pero he estado mirando antes imágenes y algunos hacían algunos hacían esto es verdad es verdad es que me sonaba y he mirado y digo es que tenía juntos los dedos y en algunos en otros no por ejemplo en los juegos y así no tiene no tiene y en el anime no donde era en el manga tiene juntos y en el anime tiene separados no si no me equivoco joder ya me he hecho un lío bueno algo así entonces bueno tengo un poco de de libertad en ese sentido y como estoy intentando hacer un poquito más como realista entonces tengo un poco de libertad no voy así como a a fijarme en algo en concreto y eso está está guay porque ah coño es que no me estaba visualizando ya decía yo ahí le voy a quitar un poco de volumen aquí porque no tiene tanto eso es eso es eso es eso es así Vale. Eh... Voy a guardar esto como otra versión del... Eh... Un momentito. Voy a guardar esto como otra versión del modelo. Voy a poner... Kid Bu... Uno... Vale. Ahora voy a coger esto. Y voy a poner número dos. Y voy a empezar a juntar todo. Así. Voy a empezar a juntar todo. Entonces voy a coger, por ejemplo... Eh... La cabeza cojo. ¿La boca hago abierta o...? Joder. Igual le hago la boca abierta. Cabo de la leche. Eso no había... No había pensado antes esto. Si hacer la boca abierta o no. Porque luego si le quiero dar alguna expresión... Claro, si le hago la boca cerrada... Ya no puedo dar la expresión. Mmm... Ay... No sé... No sé qué hacer. Eh... ¿Cuál es la técnica rápida del Merchdown? Ah, sí. Del Merchdown. Eh... No, no tengo tecla rápida del Merchdown. Simplemente tengo sacado el Merchdown aquí arriba. Vale. Podéis sacarlo ahí a la interfaz y así. O poner una tecla de acceso rápido. Bueno, igual pone aquí cuál es la de acceso rápido. A ver. A ver. No, no, no pone tecla de acceso rápido. Ya está. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Lo cierto es que depende del tipo de evolución de... Unos tienen cinco, otros no. Es un poco lío. Te estás quedando... Muchas gracias, Juan. No, pero es que había visto el Kid Buu. O sea, el pequeño. En... No sé si en el manga tenía... Tenía así como pegado. Como si fuera... Eh... Estos tres pegados y estos dos sueltos, ¿no? Eh... He visto un dibujo. Y luego el... En la serie, en el anime o en... En los videojuegos, tienen los cinco dedos. Entonces, eh... Creo que fue en el manga donde tenía juntos los dedos. Si no me equivoco. Joder, es que... Estoy hablando totalmente de móvil. En una pregunta fuera del 3D, ¿cómo guardas tus proyectos? Me refiero si haces entre discos duros y eso. No, eh... Yo lo que hago es, eh... Hacer... Directamente guardar en mi disco duro del ordenador. Dentro del disco duro del ordenador tengo una copia... Un disco duro de copia de seguridad. Y luego tengo otra copia de seguridad externa. Y cuando voy haciendo un modelo, también lo subo a la nube. Entonces, de vez en cuando, pues... Voy haciendo esas copias de seguridad. Pero bueno, hay gente que, por ejemplo... Eh... Mucho mejor... Eh... Considero que está hecho, por ejemplo, lo que hacen... Algunos... De guardar, por ejemplo, directamente en el Drive o en el Mega o en tal. Entonces, guardan directamente ahí. Y así lo pueden sincronizar con varios... Con varios dispositivos y tal. Entonces... Pero bueno... Eso ya depende un poco de esto. Pero yo... Yo los guardo en varios sitios a la vez. Porque he tenido... Tuve una mala... Experiencia y... Y no creo que me pase otra vez. La cara de rabia de Boo. Sí, quiero... Quiero... Quiero que esté así como... Cabreadillo. Pero igual como levantando un poco el labio así que se le vea aquí el típico diente así triangulito así. El... El diente triangulito... El... Como está... Bueno, en punta, ¿sabes? El puntiagudo este. Entonces, venga, vamos a hacerle por dentro la... La... La boca. Voy a coger la... La cara. Lo voy a duplicar. Y vamos a hacerle por... Por dentro la boca. Hay que abrir la boca, pero bueno... Te aguantas, Boo. Vamos a hacerle por dentro la boca. Perfecto. Vale, yo creo que con esto... Me es más que suficiente. Vale. Evidentemente vamos a hacerle también los... Los dientes. Ya que estamos haciendo... Esto por dentro. Madre mía. Madre mía. Parece que... Que el tío... No me lo tengáis en cuenta. No me lo tengáis en cuenta. No recuerdo exactamente cómo... Cómo tenía los dientes, pero bueno... Hacemos... Tenía algo similar a... Así, aquí. Aquí tenía el... El diente o algo así era. Creo... Creo que era algo así, pero vamos, o sea... Ahora mismo estoy haciendo un poco de... De memoria. De memoria. De memoria. Gracias. Vale. Algo así era. Eh... Soltando humo. Sí. Sí. Se podría hacer soltando humo. Kudu tiene los cinco dedos en figuras de Bandai. Sí. Sí, sí, sí. O sea, es que no sé dónde he visto antes los dedos unidos, tío. Es que me acuerdo de algo de los dedos unidos y antes por ahí he visto alguna imagen también. Los errores aprendes. Qué fácil parece todo con disculpes. No, hombre, no. Si hacíais unos buenos modelos, tío, joder. En el primer año que os pillé, joder. Sacabais buenos modelos. Vale. Pues más o menos he hecho aquí el tema. Vámonos a juntar todo. Quito el cuerpo. No, el cuerpo no, perdón. Quito los ojos. Quito los dientes. Eso es. Quito la ropa. Vale. Y esto es lo que tengo que juntar ahora, ¿no? Si no me equivoco. Creo que sí. Vale. Estamos trabajando un poco esa inserción. Vale. Un poco mejor. Antes de unirlo. ¿Están adelante en la cabeza? A ver si tengo una imagen por aquí antes de unirlo. Vale, aquí tengo una imagen un poco de tres cuartos. Que se ve un poco como si fuera más corto el... Sí, sí, sí. Es que... Claro, estoy haciendo de memoria y... Sí, es como algo más... Eso es. Y llega más atrás. Sí, lógico, lógico. Eso es. Sí, 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 sí. Ya decía yo que no me estaba gustando. Es que llega mucho más atrás. Es como que coge toda la cabeza. Y esto se pega con la parte de delante. Eso es. Ahí, más... Más ahí. Y ahora... Aquí en la punta le damos un poquito de... Tiene una especie de... Como de... De punta lámpara de estas. Vale. Vale, sí. Es que... Me parece que era el segundo bu... El que tenía el... El esto. La coleta. Bueno, la coleta o el... No me sale la palabra. El cacharro ese tenía muy largo. Creo que era el segundo bu... No, el pequeño. Vale. Ok, pues más o menos creo que está para... Para probar a unir. Vamos a ver... Ah, y que tenemos que quitar las uñas. Cuidado, cuidado, cuidado. Tenemos que quitar las uñas. Eso es. Vale. Split, 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 split. ¿Dónde estás? Vale, vamos a quitar primero... Vale, vamos a quitar esto primero. Eso es. Quitamos. Perfecto. Bueno, realmente esto no necesito. Esto sí. Esto necesito... Con... Reconstruir. Vale, perfecto. Ok, quitamos las uñas. Y esto creo que sí que es todo lo que tengo que juntar. Si no me equivoco... Si no me equivoco... Vale, creo que sí. Eh... He tardado a otro directo. Lo estaba viendo en YouTube y me saltó que estaba de nuevo en directo. Nickelodeon, 65. Nada, sí. Al final no quería... O sea, no quería que no... He terminado los trabajos. Tenía trabajos y no pensaba que iba a hacer. Pero al final, pues bueno... Al final me he animado a hacer. Estaba con el mono de... De directos. A ver si tengo un ratillo más para... Para hacer. Vale. Corsario Gris. Un saludito y gracias por el follow. Muy buen curso. Voy atrasado, pero ya va a salir. Pues muchísimas gracias, de verdad. Por tus palabras y... Me alegro mucho de que te... Que te esté gustando, de verdad, eh. Me alegro muchísimo que te esté gustando. Gracias. Vale, perfecto. Muy bien, pues... Yo creo que podemos ya... Vamos a aplastar un poquito esto. Así, vamos a llevar la mandíbula un poquito más adelante. Para que tengamos sitio de... Eso es. Vale. Para que tengamos sitio para meter eso. Muy bien, pues ya está. Vamos a unir. Yo creo que ya está. Perfecto. Pues vamos a unir. Merge visible. No. Vamos aquí. Duplicamos. Y unimos. Vale. Suavizamos un poco. Eso es. Todo lo... Lo que es el contorno. Eso es. Perfecto. Aquí un poco lo mismo. Eso es. Por aquí abajo también un poco. Y aquí... Un poco la transición. Vamos, esperemos que salga bien. Veremos a ver. Tampoco es esencial que esté perfecto. Simplemente con que esté bien... Ya me basta. Así que aquí hacemos un... Zeta Remesser. Y vamos allá. Vamos allá. Vale. Los dedos... ¡Ah! Aquí han salido un poco regular. ¡Joder! Lástima, lástima, lástima. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Igual parto por... Bueno. Vamos a poner... Vamos a darle un poquito más de densidad. En algunas partes. Y ya con eso yo creo que... Con eso bastará. Vale. Le damos aquí un poquito más de densidad. Eso es. En la cara también un poquito más de densidad. Eso es. Yo creo que ya está. Vale. Eh... Pues lo dicho... Eh... Mantenemos... Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Gracias por el follow. Arta y Belenus... Belenus. Eso es. Arta y Belenus. A ver cómo sale. No es que me encante esta zona de aquí. No es que me encante. Ha hecho ahí una cosa raya intentando meter muchos polígonos aquí. Aquí ha metido pocos. El resto parece que está bien. Más o menos. Joder. Esas dos zonas. Joder. Qué lástima. A ver. Vamos a intentar... Eh... Vamos a intentar también hacerlo con poligrupos. Vale. A ver. A ver. A ver qué pasa ahora. Eh... Vamos a ver. A ver qué pasa. Si no, lo podemos hacer con las guías también. Con las guías podemos intentar darle forma. Nada. Hacer lo mismo, ¿no? Vamos a intentar darle con la guía formas. Porque si no... Eh... Guías. Entonces, por ejemplo, aquí... Hacemos una guía circular. Igual un poco más adentro. Un poquito más adentro. Así. Eh... Por aquí también. Circular. A ver si podemos. Así. Eh... Por aquí, por ejemplo. Hacia arriba. Uf. Ese ha salido un poco... Trambólico, eh. Vale. Vamos a intentar a ver si ahora pilla... Pilla bien esto. A ver, tampoco tiene que ser perfecto el ZR Messer. Porque no va a ser... No va a ser nuestra topología final. Simplemente quiero dejarlo un poco limpio, pero... Pero siempre me gusta que esté un poquito decente, ¿no? A ver. Eh... Vamos a ver. Vamos así. Vamos así. Vamos así. Vamos así. Jesús. ¿Qué ha creado aquí? ¿Pero por qué me...? ¿Por qué me haces a tan pocos? Vale. Es que aquí está pillando. Vale. Vamos a pasar un momento otra vez a... A pintarlo. Vamos a darle un poco más aquí. En general. Así. A ver. A ver si pilla ahora un poco mejor. Porque me está pasando mucho de máximos a mínimos de polígono. Y entonces... Me está haciendo esos errores... Bastante... Cago en la leche. Vamos a bajarle un poquito los polígonos aquí. La densidad de color. Vamos a bajarle un poquito aquí. Y voy a ponerle por toda cabeza. Así. Pues bueno. Vamos. Vale. Y vamos a bajarle un poquito más aquí en la punta. Vale. A ver ahora. ¡No! No quería esto. Ahí, ahí. Que le he dado mal a la tecla. Le he dado mal a la tecla. Quita el loop de guía de la frente. Sí, ya lo sé. Pero... Pero no es por el loop. Es que arriba me pone pocos polígonos. Y abajo me pone muchísimos. Sí, voy a quitarle... También... Yo creo que está afectando. Sí, vamos a... Vamos a intentar quitarle. Vamos a ver si lo hace ahora. Tampoco quiero que me haga una topología súper ahí... Compleja y bien hecha. No. Una cosa básica, pero... Pero que esté más o menos bien. Vale. Muchísimo mejor, sí. Muchísimo mejor. Está... Estaba ahí... Forzándome, sí. Aquí... Bueno, aunque no me encanta... Uf... Uf... A ver, vamos a intentar hacer una guía aquí. A ver, vamos a... Vamos a darle ahora. A ver si con un poco de suerte... Quiero que cambie el loop de dirección ahí. Si no, se me ha cruzado. Bueno, ahora... Ahora... Podría estar así. Podría estar así. Más o menos podría. Vale. Vale. Entonces voy a proyectar ahora el... El... El otro objeto visible. Y podría empezar a trabajar sobre este objeto ya. A ver. Está todo proyectado correctamente. Sí, sí. 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 Vale. Vale. Pues yo creo que ya... Este podemos llevarlo a nuestro archivo original. Vamos a ponerlo... Arriba del todo. ¿Es este el nuevo? Sí. Entonces quitamos esto. Bueno, de hecho podemos poner una carpeta nueva. Que se llame esto con los dientes. Con los ojos. Y ya está, ¿no? No tiene... No tiene mucho más. No, esta es la carpeta anterior. Vale. Y los dientes hay que separarlos. Entonces, espera un momento. Los dientes vamos a dejarlos aquí. Eso es. Y vamos a separarlos en un momentito los dientes. Vamos a hacer... Algo tal que así. Y así. Más o menos. Separamos. Y cerramos esto. Ostras. Vaya pocos polígonos. Bueno. Ahora leamos más polígonos, ¿eh? No... No os preocupéis. Vale. Entonces, este de aquí... No, este no. Este de aquí... Y el de abajo... Se viene aquí abajo. Quitamos... Ah, y este también. Claro, claro. Y las uñas. Vale. Fuera esto. Y con esto creamos una nueva carpeta. Vale. Que se haya el personaje... Con sus accesorios. Ahí estamos. Muy bien. Y ahora ya prácticamente... Podemos... Comenzar... Primero a cerrar... Esto. Lo cerramos. Bueno, más o menos. Y lo cerramos también... Este... Ah, este ya está cerrado. Vale. Este ya está cerrado. Perfecto. Vale. Luego ya... Ya haremos movidas de... Hacer lo mejor. Dejar lo mejor. Y todas esas cosas. Ya lo haremos después. No preocuparse ahora mismo. Vale. Y ya que estamos haciendo con ZRMESER y todas esas cosas... Pues voy a hacer este elemento también con ZRMESER. Si os parece bien. Vamos a hacer un ZRMESER para que quede... Todo bien. Un poquito más bajo. Va. Más o menos. Bien. Y a esto... También... Vamos a hacerle un ZRMESER. Vale. Más o menos. Unimos los dos. Y ahí tenemos más o menos... Los dientes. Eh... Ah, sí. Buenas tardes, noches. Usas 3D Max aparte de ZBRAS. Antes usaba 3D Max. Luego empecé a usar Maya. Pero realmente... Para las esculturas... En general uso solamente ZBRAS. Maya ya se utiliza igual para las UBES o... Igual algún día para un render o algo así. Pero... Pero vamos. O sea, no... No para mucho más. ¿Has visto los modelos de Dragon Ball de Grasetti? Sí, sí. Claro que no. Es un crack. El tío es un crack. Uy. ¿Qué es esto? Hay... Hay dos modelos... ¿Eh? ¿Eh? Pero adiós que la ha liado. ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? Espera, 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 espera. ¿Qué pasa a uno que no es o qué? Ahí está, ahí está. Este quería yo. El limpio. No... No está cosa de aquí. Vale, vale. Ahora sí. Vale, vamos a intentar cerrarle un poco la boca. Sin estropear demasiado. Lo demás. Espera, tenemos por ahí la anatomía anterior, ¿no? Vale, voy a copiar un momento aquí abajo. Eso es. Vale, está más en el centro. Ahora sí. luego ya cerraremos en plan bien eso no os preocupéis por eso solamente estoy intentando dejarlo un poco más apañado no os preocupéis vale ya lo siento que no hable estoy concentrado estoy mirando a ver que estoy haciendo y tal y estoy bastante concentrado vale perfecto pero que no son esferas son rectángulos yo que me lío con esferas creo que he aprendido de otra forma de hacer ojos tipo anime si no estos estos ojos son no si estos son bueno realmente realmente has planteado ahí una buena cuestión o sea que los ojos de Dragon Ball son lo de dentro o sea la forma exterior son rectángulos pero lo de dentro son esferas o no sé son esferas es que son muy alargadas o sea si fuera una esfera el ojo de Dragon Ball sería una cabeza entera o sea el ojo en sí no no sé cómo si no tapar toda superficie yo Dragon Ball siempre he hecho como como si fuera un rectángulo luego sí que anime anime bueno normal a ver con ojos más normales sí que hago con esferas pero pero esto pero estos ojos siempre los hago los hago así eh ¿cuánta memoria RAM tienes? eh yo eh treinta y dos DDR4 si no me equivoco tí 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 Gracias. Vale. Estoy enmascarando esto para hacer como distintas partes del modelo con poligrupos y así poder seleccionar un poco antes. ¿Has trabajado algún proyecto de videojuegos? Sí. Pero videojuegos tirando más bien a pequeños. Videojuegos pequeñitos. Como freelance con encargos para hacer ciertos assets y cosillas así. Bien. 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 Un poco de pruebas. Ah, aquí los polígonos no me están ayudando en nada. Qué mal ahí los polígonos, tío. ¿Hay alguna manera de tener las dos siempre en default? Es que yo tengo que cambiar siempre que... Yo también tengo que cambiar. La verdad que no lo he mirado. La verdad que no he mirado si se puede tener en modo default. No sé. Supongo que sí. Habrá alguna manera, no sé. Digo yo, pero bueno, estoy ahí hablando sin saberlo. No sé. 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 No. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé si vamos a necesitarlo. Gracias. Estoy buscando un poco la forma más adecuada de a ver, hay algo en la cabeza ahí que no me que no me gusta demasiado estoy buscando alguna forma ahí un poco mejor bueno, es buscar un poquito tampoco probar un poco cosas y tal a ver no, igual esto tiene que ir hacia abajo igual, un poco más sí, luego la cabeza a ver sí, yo creo que vamos a subir un poco la mandíbula la boca un poco y la cabeza un poco en general sí, yo creo que a ver, vamos a ver estoy probando y no sé qué va a pasar aquí joder, qué lástima esto la nariz la topología de la nariz tío, me cago en la leche no me cago en la leche aquí no me cagoen bueno, no me cagoen A ver, así... Vale, podemos igual trabajar. Desde esta base me gusta más, yo creo. A ver, vamos a... Vamos a ver un poquito. Sí, sí, me gusta más darle más anchura a la boca. Sí, me gusta más. ¿Has vendido modelos en alguna página tipo TurboSqueen? No, no he vendido... En ese tipo de páginas no he vendido. Solo a clientes. O sea, no... No he trabajado con ese tipo de páginas todavía. Voy a... Gracias. Ehm... Entiendo, serían ojos de 10 kilos Más o menos, más o menos Pero bueno, tampoco, ya sabéis que El anime no es No es mi estilo de 3D Ni nada, o sea que hay gente que Que se especializa solo en esto Entonces, ellos os sabrán Decir mucho mejor que yo en este estilo como Como se hace Es que, tampoco quiero hablar Muy alto en esto porque Aquí yo tengo un poco, un estilo más Tirando hacia eso Hacia superhéroe Realista o así, ¿sabes? Y tampoco quiero decir demasiado Porque igual meto la pata Ahí Y no me importa No me importa Y no me importa El anime no me importa Juntos que el anime no son Sí, sí, así Número No me importa Gracias. Por eso es complicado hacer ojos para modelos estilo anime. Sí, bueno, hay gente que está muy acostumbrada a hacer esos ojos y ya lo tiene más pillado que la leche. Pero sí, a mí se me hace bastante difícil porque, joder, viniendo de realista, pues cambia bastante, ¿no? Entonces se hace complicado. Vale. Ya va poquito a poco. Gracias. 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 Voy a poner una temática, tío, y... Espero que os mole. Gracias. 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 Fijaros. La cara como ha cambiado, eh. Ha cambiado, eh. Vamos a ponerle la... Un momentito. Voy a ponerle... Voy a quitarle un momento esto y voy a ponerle... Cinturón. Ahí está. Quiero hacer el cinturón bien. Ahí estamos. Perfecto Con contacto puedes currar desde el espacio si quieres Eso es, mientras tengas internet Puedes ir a donde quieras, básicamente Voy a guardar un momentito Porque no me fío de ZBrush Y vosotros tampoco os deberíais de fiar Ay, Dios ¿Conoces a The Gakabox? Sí, claro, sí, sí Es un crack, tío No creo que vea este vídeo, pero Tío, saludos Es un crack, es un crack Controla el manga y el anime Vamos Como quiere Ok vale a este le vamos a hacer vamos a suavizar un poquito esto igual no tanto vamos a suavizar un poco las esquinas así, a mi me gusta más y vamos a hacerle una uy, esto no quiero hacer yo a ver, a ver un poco menos intensidad ahí quiero una rayita en medio eso es y vamos a darle un poquito de inflate en las esquinas eso es más o menos de qué forma buscan los trabajos de 3D y no sé cómo buscar siempre he comentado que yo no soy el mejor ejemplo en ese caso porque he tenido he tenido la suerte de que después de que acabé de estudiar vale, incluso bueno después de acabar de estudiar encontré enseguida trabajo y mediante bueno mediante mis publicaciones de facebook mediante mis publicaciones de artstation de youtube de tal pues me fueron surgiendo trabajos poco a poco ¿no? entonces en ese sentido he tenido bastante suerte y bueno bueno suerte también lo he buscado lo que te recomiendo sin duda es que empieces a compartir tus trabajos y que presentes lo mejor posible tus trabajos si les gustan tus trabajos te van a pillar seguro o sea pero para eso necesitas un poco de y por desgracia y esto es una putada tanto para mí como para vosotros las empresas también buscan que seas conocido entonces no te digo que te hagas youtuber ¿sabes? de estos famosos pero pero si que buscan a creadores que tengan bastantes seguidores entonces claro para que tengan publicidad para su para su producto no no son tontos no son tontos pero pero eso a ver que pasa aquí pero tenéis que empezar cuanto antes a compartir vuestros trabajos por las redes ¿vale? no pero bueno vuestros trabajos me refiero lo mejor de vuestro trabajo o por lo menos cosas un poco visibles y tal ¿vale? no compartáis nunca cosas malas o cosas que os puedan dar os pueden quitar un poco de nivel ¿vale? porque entonces estamos estamos jodidos ¿qué estoy haciendo? ahí estamos ¿cómo me hace un concurso? bien, bien, bien ahí te veo ya tengo tu curso desde hace un tiempo lamentablemente solo puedo mirar un poco porque se me jodió el equipo antes de poder empezar bueno, no pasa nada cuando cuando podáis ya sabéis a darle caña y ya os digo si por lo que sea no podéis porque no tenéis ordenador o lo que sea siempre está bien pues empezar a dibujar músculos y tal porque mientras dibujáis también vais aprendiendo un poquito y también está está bien ay dios ah, vale los ojos digo ¿qué ha pasado aquí? vale, aquí es que hemos movido un poquito todo pues es que un directo de Peña que está modelando hace estaciones más callado que uno que está narrando el ejemplo ya, sí, sí o sea, eso ni duda o sea es que es que al final si te quieres concentrar un poco es muy es muy jodido es porque jugando pues bueno estás estás ahí pues distraído estás echando tus partidas y tal y es mucho más fácil o sea para mí, claro o sea que yo que sé igual para otra persona no, pero para mí por lo menos se me hace más fácil comentar un juego que comentar esto ¿no? y cuando comentas herramientas en sí estás comentando también las mismas herramientas que estás enseñando ¿no? pero cuando comentas cosas que no tienen nada que ver pues yo que sé algo de tu vida o estás contestando una pregunta o lo que sea cuando tienes que pensar en dos cosas a la vez ¿sabes? uff ahí empieza lo jodido ¿sabes? 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 vale ya vamos poco a poco tío lo bueno lo bueno de estos streams o lo que hago yo por lo menos es que cuando veo a alguien trabajando o lo que sea pues me pongo un poco a currar y bueno no es no te distraes tanto como con un gameplay o lo que sea y te motiva pues a currar un poquito ¿no? o a mí por lo menos me me motiva un poco a currar y eso siempre está bien algo que te motiva a currar hola artista psycho un saludito ¿qué tal? no te quedaste con las ganas de ah ya sí me quedé me quedé con las ganas me quedé me he quedado con las ganas es que estaba ahí con muchas ganas de hacer el personaje y digo voy a aprovechar el finde pues para hacer estas cosillas por eso digo que cuando hice el curso que prefería grabar primero y después comentar porque es que si no las dos cosas a veces se vuelven un poco porque hay partes que sí que que explicas pues que hay otras partes que pues que no y y la verdad que se hace si no demasiado pesado pues Vale, voy a hacer un poco diferente El braquial Voy a pegarlo un poco a... Ahí Voy a hacerlo un poco diferente Busca a alguien recién graduado Con experiencia mínima de 5 años ¿Cómo me cabría eso? Ah, ya Pero bueno, en España no sé si se cumplirá Es que en España Todo es un poco... Bueno, qué decirte, ¿no? En España es un poco todo así Pero luego afuera te ponen 5 años de experiencia, no sé qué, tal, tal Y si les gusta tu trabajo Venga, para adentro No se lo piensan, vamos Directamente para adentro No se lo piensan dos veces, eh Eso estoy haciendo... ¿El qué? Ah, eso estoy haciendo Por eso la pregunta de los polibrucos con dynames Ah, vale, vale Ok, ok No sabía que era por eso Dracondophil Muchas gracias por el follow ¿Cómo haces para que tu esculpido quede así de pulido? Siento que los míos no quedan tan lisos Eso es un poco de práctica O sea, no... Son buscar un poco las formas más básicas Y ir suavizando un poco con... Dentro de las formas O sea, si tú haces, por ejemplo, aquí una forma que es así Suavizas dentro de esa forma Y no fuera Porque si no Pierdes todo el detalle, ¿no? Entonces Es un poco aprender a suavizar Y aprender un poquito a... Es un poco de mano, ¿no? Es que al final Es un poco el tiempo Irás mejorando Ya verás que poco a poco No es algo que... No hay un truco mágico para eso Bueno, hay herramientas que te hacen... Así, que te hacen trampa Pero si quieres esculpir Aprender a esculpir Es... Es esculpir y esculpir, ¿eh? Ya verás que cada vez tus esculpidos son... Son mejores y mejores Y eso es lo que... Realmente te hace... Mejorar el esculpido Ahí va Que le he liado ahí Vale, es que... Hay que estar fijándose En mil cosas aquí En... Cuando haces Las... Bueno, las manos y... Y la anatomía Por eso estoy tan, tan concentrado Ya veis que cuando vamos juntando ya los objetos Cuando ya están todos juntos Ya... Pintan mucho mejor todo No sé, de España Soy de Latinoamérica ¿Ah? Pues un saludito Casi... Bueno, hay muchísimos que sois de... De allá O sea, eso es... Está genial Tengo un gran público... Latinoamericano Un 40% Me parece que era Vamos a hacer máscaras en los dedos Vale, para que... Así podamos... Seleccionar cada dedo... Individualmente... O sea, poligrupos No máscaras, perdón Vale Ahí estamos Muy bien, muy bien Vamos a hacer un poquito más fino los... Los dedos aquí en su... En su parte final Y aquí un poco lo contrario Que aquí son un poquito más... Gruesos en su parte final Bueno, ya va poco a poco Ya va poco a poco Bueno, los dedos como voy a tener que moverlos todavía Veo que me ha quedado un poco la mano demasiado ancha Y las uñas como están ahí también Voy a dejarlo ahora mismo momentito Y vamos a pasar... A lo siguiente Acá en México igual Pide muchos años de experiencia Y como con 22 años es una putada Ah, ya Claro, antes lo que... Ah, lo que decía Jorge antes es esto Lo del trabajo, ¿no? Vale, vale Es que aquí en España es lo mismo Es... Te pone... Ah, no sé cuántos años de trabajo Bueno Que realmente sí Si tu trabajo es bueno Eso se lo pasan por un sitio que se yo Eso... Ostras, porque hay que ser muy tonto Bueno, hay empresas tontas, ¿no? Pero si ves a un tío que vale Y otro que tiene experiencia Pero es peor Eh... ¿Qué quieres que te diga? Yo como empresa Cojo al que vale, ¿sabes? Porque he visto gente que lleva años trabajando en... En la industria Y tiene... Tiene muy poquito nivel O sea... Igual porque le han... Se ha encasillado en un tipo de trabajo O... O no sé por qué Pero... Tiene poquito nivel Entonces... Como empresa A mí... Yo lo que quiero es tener a los mejores O sea, no... No quiero nada más Go, eh... Qué rabia me da mover sin el dedo Ay... O sea, sin la uña Perdón Vamos a poner la uña aquí mismo también A ver Ya que tienen... El mismo nivel De subdivisión Ah, perfecto Ya está Sí, ya... Ya puedo Luego tengo que recolocar un poco todo bien Pero bueno Ya lo haré después Bien Los dedos un poquito más pequeños Siendo Buu tiene una mano un poco más pequeña Te comenté lo de 5 años de experiencia He graduado y es cuando dijiste Que en España es algo así Me creías de España Sí, sí, por eso, por eso O sea... Luego lo he entendido Cuando he vuelto a pensarlo He entendido esto Es que en España es igual, eh O sea, es que es exactamente igual Aquí ves a un tío súper cualificado Tal Y las empresas, vamos O sea... No, no Yo quiero tal Es que... Me parece tal... No sé Bueno Es que me cabreo hablando de estas cosas Porque es que me parece Una tontería semejante, ¿sabes? Que... Que... Que yo qué sé Que... Gracias. Gracias. Eh... ¿Este directo a YouTube también? Eh... Puede... Sí, sí. Puede que sí. Si os mola, ya lo subiré. Iré repartiendo... En unos días, sí. Eh... ¿Quién no tenía las uñas algo puntiagudas como garras? Sí, puede ser, eh. Estoy... Puede ser, puede ser. Eh... Sí. Puede ser. Estoy haciendo así un poco de... De memoria, en plan... En plan así. Pero luego tengo que mirar bien referencias, eh. Tengo que mirarlas bien, porque... Si no, la voy a cagar en mil sitios. ¿Tienes para donaciones aquí en Twitch, eh? No sabía mucho lo que te pondría, pero si valdría la pena por suscripción. Ah, no. No, donación no... No, igual puede que en el... Ya he comentado antes que igual... Las suscripciones igual, porque es que... Bueno, ya que... Eh... Si tenéis Amazon Prime y es gratis y tal y queréis dármelo, pues... Pues os agradezco un montón, ¿no? Pero... Pero donaciones no. O sea, no quiero costar nada a nadie. Lo de Prime me parece guay porque es gratis, ¿no? O sea, tienes como una suscripción al mes y dices... Pues bueno... Eh... Le puedo dar a él o le puedo dar a otra persona. O bueno... Está guay. La verdad que eso es de las mejores cosas que... Que han hecho, ¿eh? En Amazon y así. Porque das como un incentivo a los creadores, ¿no? De contenido sin que le salga más caro o le salga... O sea, le cueste algo al que lo ve, ¿no? Está guay. Pero no tengo lo de suscripciones tampoco, ¿no? Igual lo implemento después, pero... O sea, después... En el futuro, pero... Pero bueno... No sé. Primero tengo que quitar un poco el miedo a esto. A Twitch. Que ya me iréis. Que llevo toda la vida haciendo directos, pero... Pero no sé. En Twitch, como soy nuevo, pues... Rikyu, muchas gracias. Por el follow. Eh... ¿Pesado, Sergio? Pero es más fácil guardar los... Que se quitan en 15 días. Sí, no, pero bueno... Eh... Lo que yo subí al canal... Porque, bueno, es como mi... Mi... Mi canalcito. Este Twitch, como es más momentáneo, pues... Me gusta más subirlos al canal. El pantalón queda muy raro porque estamos haciendo arrugas simétricas, ¿vale? Simplemente para bloquear... Pero las arrugas simétricas siempre se ven súper raro, ¿vale? Entonces... Eh... Tener cuidado con eso cuando vayáis a hacer... Personajes o lo que sea. Sonidos a los que son los que se ven súper raro... Y ya está. Hemos movido un poco aquí el brazo y se nos ha movido el brazalete. Buenas, RayQ. Mi empresa no es de esta método, pero una vez que me encargo de un usuario y las palabras de suelo fueron, búscame uno que sea bueno y barato. Así que si no tienes experiencia, yo te recomiendo que, aunque seas muy bueno, hagas trabajo barato. Sí, bueno, trabajos baratos encontrarás, o sea, eso seguro. Y si... y en España eso es, vamos, eso es número uno, o sea... Hay trabajos, vamos, que es de risa, ¿sabes? Lo que me han ofrecido. Que luego ahí se quedan, pero bueno. No sé a quién pillarán por esos precios, pero... ¡Hombre! Sí, es barato, pero... pero es... Es barato, pero decente, ¿sabes? No... guay, pero... pero es que hay cosas que me han ofrecido, chaval, que es... Sí, sí. Espérame ahí sentado, ¿sabes? Y mañana yo voy a la empresa. Ahora voy. Me sale más... más rentable tumbarme en ese sofá, ¿sabes? Y ponerme a ver una película que... Pero bueno, es que al final los jefes son los jefes, o sea, si... Ellos mandan. Evidentemente todo el mundo quiere barato y bueno, pero... Lo mejor al final es el extranjero, o sea... El extranjero, y no porque sea extranjero y... Sino que es que... Bueno, también ahí... Tiene sus cosillas, ¿eh? Es que cada uno tiene sus cosillas. Por ejemplo, si depende de qué país seas... Eh... te intentan como timar, ¿sabes? Porque dice, buah, este país es así como... Ahí se paga poco, tal, y te intentan timar, ¿sabes? Entonces, si no sabes negociar un poco... Eh... te timan. Y claro, como tengas un poco... Necesidad del trabajo y tal... Buah, te... te tienen, o sea... ... ... ... ¿Por qué no me sale Z Remesser con click derecho y arrastrar? Tengo que darle al botón de Z Remesser Sí, el click derecho y arrastrar O sea, control y click derecho y arrastrar Es Dynamess No es Z Remesser ¿No has intentado esculpir un personaje sin simetría desde el comienzo? Sí, sí, sí He esculpido unos cuantos personajes sin simetría Pero bueno, estos personajes prefiero hacerlo con simetría primero y después reesculpirlo O sea, porque la parte divertida al final llega cuando... Bueno, la primera parte también es divertida, pero cuando reesculpes La verdad que es bastante... Está bastante bien cuando reesculpes ¡Gracias! ¡Gracias! que no vale en el arte, mucha gente ah, es como ordenador por fácil sí, me da ganas pues sí, pues sí o sea, parece que lo digital es como más fácil tal y no es verdad en muchos aspectos tiene facilidades pero también tiene muchas desventajas o sea, muchas desventajas entonces que además es como si a un escritor, tú nunca le dirías o yo por lo menos no le diría nunca tu libro vale menos porque has escrito en Word en vez de escribirlo a mano ¿sabes? nunca se le diría pero un escultor o un dibujante parece que si lo dibuja en el ordenador es como no sé no sé, nunca lo nunca lo he entendido la verdad, pero bueno hay gente para todo ¿para qué empresa te gustaría trabajar ya a nivel profesional? hombre, a nivel mi sueño que digamos sería pues en videojuegos CD Projekt o Santa Mónica o sobre todo empresas que creen juegos que me molen Rocksteady por ejemplo a mí me gustan mucho los superhéroes tal entonces me gusta mucho esa clase de empresas que crean juegos de mi gusto ¿no? o de mi estilo digamos más futuristas superhéroes bueno mitologías estas cosas me molan bastante entonces pues esas ¿no? y luego en esto en figuras pues las típicas de superhéroe ¿no? pues Sideshow XM bueno Prime 1 es que hay unas cuantas ahí en figuras esas un poquito ¿no? uh ¿qué pasó aquí? ah vale espera ahí vale a ver pues no es así hay quienes aunque Cobres Badato te dicen sí luego le comento luego para luego desaparecer sí también sí pero fíjate porque a mí un día me dijeron ¿cuánto cobras en uno de mis primeros encargos? y le dije no pues no mucho tal estaba muy por debajo de lo que es la media de lo que se paga y tal y luego me dijeron que es muy caro y no sé qué digo ¿muy caro? pero ¿qué cojones? ¿qué quieres que cobre? ¿400 horas al mes? ¿o qué? o sea es que es que es que bueno luego con el tiempo yo por suerte ya os digo no he tenido nunca necesidad de tener que trabajar o sea porque tengo trabajo me va bien y los trabajos que cojo ahora son porque realmente me gustan porque hasta ahora pues cogía trabajos que eran más por dinero y así ¿no? pero ahora lo he dejado para hacer trabajos que me gustan y por suerte ahora ahora a día de hoy porque luego vete a saber lo que pasará ¿no? pero a día de hoy no tengo necesidad de de coger ese tipo de trabajos pero entiendo que hay mucha gente que que tiene esas necesidades ¿no? y es una pena es una pena que que timen de esa manera vale estoy si no veis un menú aquí es porque estoy con el menú desplegable este que no se va a ver supongo la pantalla pero tengo un menú aquí aquí Gracias por ver el video. Tapa, 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 tapa Aquellos que modelan con la pose al inicio Tienen mi admiración Yo me esculpí mi pose No lo digo Sí, 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 o sea es mucho más complejo O sea sin duda es mucho más complejo Pero bueno, o sea Al final Luego Al final cuando reesculpes entero Tienes, o sea, posas Y es una facilidad, ¿no? Pero luego cuando reesculpes entero, pues Te fijas que tienes que reesculpir Prácticamente todo, ¿no? O yo por lo menos cuando destrozo mis modelos Tengo que reesculpir básicamente Casi todo del modelo Tengo que reesculpar Los que dicen eso son Sinudantes, las cosas digitales son simplemente una herramienta Sí, luego tienes ciertas Facilidades Pero también desventajas Es que todas las cosas tienen pros y contras O sea, nunca nada es todo pro Y nada está todo en contra ¿No? Por eso hay gente ciega que solamente Ve lo que quiere ver ¿No? Eso me encanta pues la gente que Que bueno, igual Pues yo que sé Ha querido esculpir y Pues se ha frustrado y no lo ha hecho Y cosas de esas y No, pero es que esculpir digital No es así No es No es como tradicional Y no sé qué Y... Es como para decirle Venga, hombre Calla Y esculpe si quieres Tío Cállate Hay mucha gente frustrada En la vida Os seguís encontrando con Spacimenes Parecidos Vale Perfecto Pues nada Vamos a juntar esto Un messdown Dejad später Tío Tío T Winds Tío Tío Fe releasing Gracias. Vale, estoy probando aquí siluetas porque no me convencía la anterior. Gracias. Vale. Vale. Los que dicen... Ah, sí. ¿Te gustan las figuras de Daniel Bell? Claro, sí. Sí, sí. Samu. Ay, Dios. No os he enseñado figuras de Daniel Bell. ¿Cuánto cobrarías por esculpir un dibujo Luis... Eh... Rollo? ¿Cómo Luis Rollo? Ah, Luis Rollo. Te refieres al otro. Con todos los detalles sin trampas. ¿Hace cuánto esculpes? Eh... Cinco, casi seis años. Cerquita de seis años. Tiene una desproporción bastante grande en la mano... Eh... Boo. Y claro, los dedos también. O sea, los dedos son más cortos. Y por otro lado. ... Ah, bien. Ah. 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 Ah... Ah. Ah. más estilo esto vamos a ponerle también ya que estamos vamos a duplicar esto vamos a hacerle aquí un una esferita y vamos a hacerle los ojitos vale más o menos vamos a hacerle aquí un vamos a subirlo un poquito para arriba vale ya vamos ajustando más o menos aquí a ver como quedaría si cojo esto a ver si hago así sabes pero claro ahí detrás se tienen que ver los dientes está guapa la expresión ha sido un poco más trabajada ah se puede se puede mirar eso para el futuro vamos a guardar estoy frustrado por no tener claro esto no es algo si horas y horas haciendo errores y aprendiendo de ellos si eso es eso es o sea totalmente totalmente y todos los trabajos no que se me olvidó darle timelapse al modelo joe a veces se me olvida cuando pongo a guardar se me olvida a veces ay bueno da igual da igual que se le va a hacer eso es pues que a veces pues hay que hay que currar hay que currar y bueno a veces no siempre hay que currar te está quedando muy guapo muchas gracias me alegro que te esté gustando vamos a guardar vamos a guardar mal educados a llorar a la librería eso es más o menos eso es si os encontráis con unos cuantos eh tened cuidado de que nos que nos machaquen porque mentalmente esos tíos o tías están muy eh con tal de rebajarte a su nivel sabes van a intentar hacerte cualquier cosa supongo que habréis pasado eso alguna vez no que le decís a alguien oye eh que tengo que hacer tal para yo que tengo que estudiar tengo que bueno lo que sea y que os dicen no pero eso eso no te va a llevar a ningún sitio bla 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 sabes eso vamos si no lo habéis pasado lo pasáis pronto o pronto bueno voy a tratar de ver cuando lo pasáis pero me refiero que es común oh shit tengo una mano más grande que la otra no 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 era un falso un falso esto como se dice un falso ostras un falso como que un falso ostias me he quedado atascado como se dice un falso joder es que no se como se dice ahora me me he quedado ahí todo rayado o sea como que te has imaginado no se como decirlo veis que cuando no mi cabeza no no fluye si estoy esculpiendo ya veis luego cerraremos las manos o bueno igual podemos relajarlo un poco ahora si podemos relajarlas un poquito las manos ah bueno también podemos relajarlas si si vamos a relajarlas pues eh tututututu había comprado cual no estoy contento espera un momento tienes algún modelo que te hayan comprado del cual no estoy en contento como quedó por suerte no por suerte no o sea por ahora no me ha ocurrido eh también tengo que decir que eh yo si hay que meter más horas siempre intento meter más horas eh claro dentro de lo estipulado en el contrato pero pero siempre trato de que quede lo mejor posible no hay gente que igual eh yo que se si puede quitarse en 20 horas en vez de en 30 pues se lo quita en 20 horas sabes yo si tengo que meter más horas para que quede mejor siempre eh tiendo a a meter no entonces eso si una cosa es meter más horas eh para que quede mejor y otra es que te venga el cliente que es muy típico también te venga el cliente y te diga no es que ahora quiero así y ahora quiero así y ahora quiero así eso eso no es meter más horas eso es que te líe la la cabeza entonces en esos casos lo que lo que hago si que es esto le digo no no o sea tú me dijiste así pues es así o si no me pagas más o lo que sea aunque tampoco me han tocado muchos de esos eh también tengo que decir pero pero bueno son son casos que suele haber normalmente por ahí para pa 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 eh el render en que programa lo haces igual probaré blender esta vez eh con el bu para probar un poquito el blender pues supongo que que lo probaré ahí en blender pero bueno si no se puede hacer en mayas se puede hacer en kisho en zetabras eh bueno hay hay varias opciones hay posibles ocho luego arreglaremos todo eso como veis hay fallos por ahí, vale, que arreglaremos después, ahora mismo solamente estamos colocando un poco los dedos y luego ya arreglaremos los fallos y luego arreglaremos los fallos y luego arreglaremos los fallos vale, poco a poco ya ya va pillando ya va pillando rollo te veo desde hace mucho tiempo me acabo de dar cuenta que hacías directos en Twitch no, bueno llevo poquito tiempo, he hecho algún directo suelto, pero llevo poquito tiempo por aquí, así que nada, tranqui, para qué es lo del timelapse es para grabar los vídeos en cámara rápida, como lo suelo subir al final del proceso de esto, pues eso, sin más, el proceso entero del personaje en cámara rápida se puede grabar desde ahí lo suelo Vale, esto ya Esto ya mola un poquito más Incluso este dedo igual Lo voy a sacar un poquito así como gesticulando Hacia afuera un poco Así, sacar un poquito Ahí en plan No sé quién hacía este gesto Creo que en Dragon Ball se hacía un gesto así Y flexionas un poco más Este de aquí Ah, queda guapo Vale, vale Me mola Me mola, me mola, me mola Eh, pensé que estabas inactivo Porque hacía años Hacían muchos directos en YouTube Sí, sí, antes Prácticamente hacía todos los días varias horas de directos Sí, sí O sea Es así Pero bueno, con el tiempo al final Entre que la plataforma no es muy allá Y pues bueno Que el tiempo era muy limitado Pues Vamos a ver Gracias por ver el video No sé cómo Habrá que colocar bien Los ojos Ahora Habrá que ver un poquito mejor Cómo hace esto Este tenía aquí En el moflete así No, este no, no Era Goku Joder, es que Madre mía Estoy Estoy un poco espeso No me acuerdo ya De nada, tío Eh Una ilusión Una ilusión ¿De qué? Eh ¿Ilusión de qué? Me he perdido No No me ha dado pantallas azul No No, no No sé No sé lo que habéis visto Pero no ha sido pantallas azul, eh En promedio ¿Cuánto cobras por una persona Como este Que estás haciendo? Hombre, va Depende mucho Depende mucho Porque es que Si dices Un personaje de estos Yo qué sé 75 milímetros No, por ejemplo Por ponerte un ejemplo, ¿no? Eh 75 milímetros Estás cobrando muchísimo menos Que una figura Por ejemplo 1.4 Y claro Eh Requiere Mucho más detalle Mucho más mimo Mucho tal Es que son muy muy diferentes Aunque parezca La gente Hay empresas que me han dicho Literalmente, ¿sabes? Eh Y eso ya En cuanto me dicen eso Es que Si vieses Un poco Las burradas que me han dicho Algunas empresas, ¿no? Eh Por ejemplo Te viene uno y te dice Oye ¿Cuánto cobrarías por un personaje? Y le dices Bueno, depende del personaje, ¿no? De a ver qué tal No Pero yo quiero un personaje Luego yo Si quiero más grande Ya lo escalo Ya cuando te dicen eso Dices Ya está Este tío No tiene ni idea De De impresión O sea Este tío es Alguien nuevo Lo que sea Que ha venido Y ha dicho Claro Quiero imprimir más grande Pues lo hago más grande Y quiero imprimir más pequeño Pues lo hago más pequeño Y ya está Y no es No es tan sencillo Porque si es pequeño Se marca muchísimo más todo ¿Sabes? Por ejemplo Igual un ojo Tiene este grosor ¿Sabes? Porque Eh Tiene que marcarse mucho En una cara muy pequeña Pero claro Si ese mismo ojo Escalas el modelo Y sacas una impresión grande Va a parecer que tiene No sé Que la ha picado Tiene el coronavirus No sé Tiene algo ¿Sabes? Entonces Es que no tiene ningún sentido Entonces depende mucho 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 del modelo Puede ir A ver Es que puede variar tanto Desde por ejemplo Desde los 600 Hasta Hasta los 6000 euros O sea Es que puede variar Y bueno Y luego la gente Ya crack Pues puede cobrar ya Entre 10 12.000 14 Pues puede cobrar Esas Esa pasta Entonces Entonces Tiene que marcar 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 ¿Piensas hacer tutoriales de Blender? No lo sé Tengo que ver Tengo que ver un poquito O sea Veré Primero tengo que usarlo un poquito y tal Entonces Bueno, ya se verá No puedo decir todavía nada Pero bueno A ver Si os mola Se puede intentar Pero hay canales de Blender Que controlan mucho, eh Por ejemplo Podéis ver un canal Que un compañero Es un compañero Y el tío De hecho El canal está Está homologado Está con esto Con Blender O sea, oficial, eh Se llama .blend El canal .blend Y esos tíos Controlan, eh Controlan de Blender De hecho Es que Llevan mucho tiempo Subiendo tutoriales De solo Blender Usan solo Blender Y está Y está genial, eh Está genial No, 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 no he visto algunos vídeos de artistas modelando en cámara rápida comentando con una música de fondo al final le he usado un blender para renderizar y me gusta mucho como se ve el render en tiempo real se ve muy interactivo sí, hoy en día casi todos los renders son ya en tiempo real o sea, me refiero que antes por ejemplo tenías que esperar a un render ahora ya todos más o menos interactúan en tiempo real porque es la tendencia y al final es mucho más cómodo trabajar con ello y tal pero una cosa es en tiempo real o sea, que se vea en tiempo real y otra cosa es que sea un motor de tiempo real o sea, el blender no es un motor de tiempo real o sea, motor de tiempo real son Unreal, Marmoset, Unity y todos estos vamos a ver un amigo mío modelando uno de estos pasó el link de trabajo a ver, vamos a vamos a chequear el link ah, ha hecho un boo ja se hizo un boo que bueno, que bueno que hora es me cago en si son me tengo que ir pero que estoy haciendo Sergio, tío madre mía, chaval madre mía me descontrolo es que yo cuando esculpo pero cuánto ha pasado ya pero, pero ¿hace cuánto hemos empezado a esculpir? es que no yo cuando empiezo a esculpir es que no controlo, tío es que no se me va el tiempo a ver, ¿cuánto llevamos esculpiendo? ¿alguien me puede decir por favor cuánto? o sea, es que es que yo muy tarde a ver espera un momentito pero no sé si es kid boo creo que boo a seca, sí es el boo el segundo el flaquito ¿cuánto cobra? 75 depende del personaje pero bueno puede andar entre entre 500 y 1000 más o menos el personaje ¿para qué estás usando blender? ahora mismo para nada pero pero esto pero pero usaré igual vale, ahora mismo me acabo de colocar algo que entiendo solo puede rotar la vista del modelo en un solo eje algo que no entiendo solo puede rotar la vista en un eje ¿cómo que solo puede rotar la vista en un eje? no entiendo eso eso que dices y se me ha quedado de lado no tenía el direct tiempo correcto yo no sé si sí, ahora estoy leyendo pero pero no no entiendo sí, aquí es que aquí son las 10 menos 5, tío madre mía es que me tengo que ir ya pero se me ha ido la olla, tío se me ha ido la olla se me ha ido la olla y no sé si a ver pero lo del eje ¿qué quieres decir, guinja? es que no entiendo lo de a todos nos pasa el tiempo vuela ya te digo me cago la leche bueno, hoy nos hemos hecho ahí nuestro querido busito aquí estoy pensando estoy pensando bueno, aunque ya ya lo haré pero aquí igual es esto más redondito igual le pega más más redondito eso sí ya veré ya veré eso como lo hago que con la gente que quedaste seguro que te están viendo en el directo no creo no creo porque están trabajando pero bueno igual igual están viendo pero aquí son las 10 menos 5 el viewport se me ha quedado el modelo girado y solo puedo rotar en eje X digamos ostras pues eso no me ha pasado en mi vida o sea que solo puedes rotar en un eje y no en otros no jodas pues eso no lo haya pasado nunca no sé si ostras ni idea tío lo mejor tío guarda el modelo y reinicia la Z igual has tocado algún parámetro o algún acceso es que no sé nunca me había pasado hola Sergio te mando un abrazo Guillermo un saludito joder un abrazo también para ti pues nada gente oye que hoy ha sido hoy ha sido completito ¿no? o sea hoy hemos hecho dos directillos bastante buenos de hecho joder es que antes de ayer cuando estaba jugando a Dragon Ball tío estaba ahí luchando contra Boo y dije es que me tengo que hacer a mi pequeño Boo a mi Kid Boo y bueno ya vamos ya vamos para adelante ya va poco a poco a ver si a ver si conseguimos terminarlo y darle bien detalles y un buen render y unas buenas texturas y tal a ver si conseguimos pero bueno ya ya veremos un poquito más adelante ¿vale? a ver si me animo a hacer algún directillo lo que sea nada tíos pues muchas gracias a todos por estar por aquí ya sabéis que si queréis este directo se resumirá a YouTube si si esto si queréis y uptime ¿conoces a una chica escultora que lo haga muy muy guapo? sí Ashley Graham me parece que es Ashley Graham esa tía es la hostia o sea es brutal mira mira Ashley espera Ashley Graham creo que es Ashley Graham ¿eh? no no me estoy guiando yo esta no es espera un momento un momento no es Ashley Ashley es Ashley Graham no espera un momento me estoy rayando me está saliendo aquí de de a ver un momento un momento tiene que tiene que ser es que dudo por el apellido pero yo creo que es Ashley Graham ¿eh? a ver a ver un momentito aquí está Ashley Adams Ashley Adams eso es Ashley Adams Ashley Adams es una tía que hace todo criaturas y la tía tiene un un don para hacer blockings tío o sea coge siempre desde esfera y empieza a hacer unos bichos súper extraños y diferentes cada vez más diferentes y están geniales o sea de verdad están geniales os recomiendo echarle un vistacillo a esa tía gracias por las respuestas nada hombre Ashley Adams esa eso es eso es en Pixologic eso es tiene una cuenta aparte y luego también hace en Pixologic ha sido todo un descubrimiento encontrar este canal me alegro que te guste de verdad ven unos bichos si si es brutal esa tía es brutal de verdad si os gustan los bichacos os recomiendo mil ese canal ese artista pues nada encantado de estar por aquí de verdad muchas muchas gracias a todos porque ha sido una tarde muy entretenida y nada habéis visto que bonito he puesto naranja ahí abajo parezco hasta profesional era para poner un poco decente aquí la cosa pues nada un saludito a todos de verdad y nos vemos en otro directo espero que esta semana a ver si saco otro huequillo para continuar con esto y nos animamos con otro directo vale pues nada un saludito a todos y adiós gracias